Bueno, en esta ocasión nos acompaña Doña Sandrita nuevamente. Bueno, es más, estamos con Doña Sandrita. Por acá la han mandado a llamar y bueno. Bueno, Doña Sandrita, coménteme cómo fue ese día en que usted conoció a Dinita Viera, la dama de las buenas noticias. Fíjese que yo andaba recogiendo unas toquillas ahí por el parque a veces. Han mandado unos desperdicios para comer y entonces yo vi la señorita que tenía ahí muchas personas con las que ella le estaban comentando sus cosas. Y yo le pregunté a ella que si podía yo también que le expliqué mi situación y ella se quedó admirada. Y luego ella, no sé cómo explicarle cómo ella se puso donde les conté mi situación. Y me dio cinco dólares para que comprara tortillas que ya no recogiera del basurero, que ya no recogiera. Y gracias a Dios yo me fui tan contenta para donde yo vivía porque fui a comer y me sentí tan feliz para no cansarle que yo zancochaba arroz, yo comía arroz zancochado. Yo comía de todo lo que ella me preparó en la bolsita. Y quiero decirle que desde ahí yo comencé, estaba muy pechita, yo pesaba 40 libras. Y quiero decirle que cada vez que la señorita me iba a buscar, yo a mí me dolía porque ella siendo tan buena y hasta donde yo vivía tan peligroso, ella entraba allí y gracias a Dios que podía salir con bien y allí me llevaba de vuelta con la señorita María de Reyes que me ayudaba, me mandaba la ayudita y la señorita allí siempre andaba pendiente de mí. Donita, perdón, dejen paz a las mascotas, por favor, Donita. Los profes que le tienen miedo a la cámara, o sea, lo vieron ustedes con la cámara y comenzaron. No, por favor, Donita, ya, dejen de atormentar a los animalitos, por favor. No, pero, pero lo que a mí me gustaría escuchar es a usted, ya me contó que ella se sorprendió, pero, pero, a usted qué le sorprendió de ella? O sea que yo tuve, no sé, un presentimiento, porque yo miraba que la gente pobre que ella tenía allí con el video, y yo decía, o sea, yo le oraba al señor y le decía al señor, yo miro que ella es muy buena, el señor, ayúdame, que me pueda recibir cuando yo le haga la pregunta que necesito. Y gracias a Dios, así fue, él recibió bien amablemente, y aquí estoy, y aquí me tienen ahora ya, ya pesando 112 libras peso ya, gracias a Dios. Con la ayuda que ella, el apoyo que ella me dio, y con lo que también los señores, señoras que me han apoyado a través de ella, que ella no se queda con nada, Dios la bendice mucho, porque ella se le busca para buscarlos a nosotros, y darles las ayuditas que le entregan a ella, pues, no se queda con nada, sino que nos busca donde quiera que estemos, y es una gran persona, la señorita Dina, muy amable. Entonces, le quiero comprender, antes de ir a hablar con ella, usted dice que le oró a Dios, que usted le pidió a Dios, que cuando fuera, la recibiera. Que ella me recibiera, sí, yo le pedí. Amablemente. Sí. Ah, vaya. Sí, yo le pedí a Dios que ella me recibiera. Entonces fue amable el día que usted llegó. Sí, hasta me encontró sin brasier, hasta me acuerdo que me dijo, vaya a cambiarse, y yo no hallaba cómo decirle que me iba a cambiar, porque yo no tenía ropa, así como un brasier, y ella me decía, póngase para sacarla a la cámara, y yo no hallaba cómo decirle, y una señora allí me prestó un brasier, y ya llegué para que ella me sacara el video, y así pues, gracias a Dios, yo he venido. Y cuando ella le dijo, por favor, póngase algo, porque vamos a tomar un video, usted sentía pena de decirle, o vergüenza de decirle, es que yo no tengo. Ajá, no tenía yo para cambiarme, no tenía yo. Le tuvieron que prestar uno. Sí, sí, una señora, le dije yo, hágame el favor, le dije yo, fíjate que me va a dar una ayudita, le dije yo, una señorita, y era bien grande la cosa que me prestó, pero así me la puse y me dijo a ella, de todas maneras, me dio la señorita, ahí le voy a sacar el video, y así me sacó, con el brasier prestado. Y así pues, gracias a Dios, no me he soltado ella, desde que siempre ella me ha hablado como estoy, siempre, siempre ella ha estado pendiente, y gracias a las personas que, de buen corazón, que sí, me han ayudado bastante, porque ahora yo tengo otro peso, otra vida mejor, a la que tenía al principio, que la señorita Dina lo conoce mejor, y ella sabe lo mejor. Perfecto, usted conocía ese dato, de que en realidad, ese día que llegó usted, la entrevistó por primera vez, ¿se dio esa situación así? No lo conocía, pero tuve el presentimiento de que sí era. La verdad que yo le dije, porque andaba una blusa bastante delgadita, una blusa amarilla bastante delgadita, entonces, muchas personas, no es por mí, o sea, yo no tengo problema, y he tomado videos así, con varias señoras, pues, que no usan brasier, pero las personas, a veces, tienden a criticar un poco, y a decir, uy, ¿por qué no usan? A veces la gente comenta, no tiene ni la menor idea de lo que está diciendo, ¿verdad? Eso pasa, pero de todas maneras, los comentarios los agradecemos, son bienvenidos, sean buenos, sean malos, son bienvenidos, agradecemos que vean los videos, tal vez ha habido personas, que al principio criticaban así, y terminaron ayudando, terminaron sumándose, ¿verdad? Entonces, no es problema, o sea, lo bueno es que se sumen a la causa, ya sea dejando un comentario, dando un like. Correcto, entonces, para evitar ese tipo de límite y todo eso, permítame, permítame que tenemos mucho motor, ya pasó de letra. Yo le dije a ella, ¿será que puede ir a su casita? Le digo yo, para tomar el video, le digo, para que salga sin ningún problema, entonces, ella se fue, y sí, regresó el rato, entonces, pero sí. O sea, esto fue lo que me estaba contando ella, fue en la calle. Sí, en la calle. Wow. Sí. Bueno, así ha sido la vida de Doña Sandrita, Denita, y usted tiene algún mensaje para ella, hoy? Sí, un buen mensaje de parte de nuestra querida amiga Martita de California, que siempre está pendiente de los que más lo necesitan. ¿Cómo no? Es una linda mexicana, con un corazón que ama tanto a El Salvador, envidiable, la verdad. Saludos cordiales para Martita. Para todos nuestros amigos mexicanos. Para todo México, viva México. La verdad que tengo lindas personas de México que tienen un corazón enorme, que Dios los bendiga. Así son los mexicanos, Denita, realmente. Sí, sí, la verdad. Por lo que tengo conocimiento ahorita, me consta. Correcto. Saludos para mi hermanita también en México. Viva México, viva México. Viva México, querido. Saludos para Laura y Julio que están en México ahorita. Y los esperamos. Los esperamos hasta que se hagan la prueba del COVID. Por eso no vinieron. Sí, sí, bueno, bueno. Esperamos que la cuestión política aquí se resuelva pronto. Aquí está. Veinte, cuarenta y cincuenta dólares. ¡Guau! Miren, niña Sandrita, o sea que poco a poco se le va formando ese capitalito de trabajo. Me va a ayudar. ¿Le quiere decir algo a Martita? Sí, yo le doy gracias a Dios por este dinerito que ella me manda. Yo sé que Dios la va a bendecir porque quiero decirle que yo soy cristiana y lloro mucho por ella, por estas personas que a mí me dan ayuda y yo sé que la señora Martita. Yo tengo fe que primero Dios le va a proveer muchas cosas, de muchas cosas que ella tiene sus problemitas porque el Señor me da siempre sentir a mí, que Dios la bendiga y Dios le va a dar respuesta en lo que ella está necesitando en el nombre de Jesús. Yo sé que no está igual que a mí porque yo no lo deseo que nadie llegue a lo que yo he llegado, pero que Dios la bendiga y le recupere lo que ella necesita. Muchas gracias, niña Sandrita. Gracias, Dinita Viera, por esta entrevista. Sabía palabras y no sabe nada. La verdad es que he quedado sorprendida. ¿Le sorprende qué cosa? Lo que ella acaba de decir de Martita. Bueno, perfecto. Nosotros regresaremos en breve. Con más. Saludos para todos. Bendiciones. Hasta pronto. Gracias, Dinita Viera. Gracias por ver el video.